¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción que tengo con esto! ¡Sí, me encanta! ¡Pamelita! ¡Sotelo! ¡Hola, Leo! Te hemos extrañado. Ajá, sí, claro. ¿Cómo les ha ido, pues, en el almuerzo al que no me han invitado? ¡Ay, Pamela! No, no, es que es muy cara dura, realmente. Claro que te invitamos, tú viajaste, tenías tus compromisos en Santa Cruz, ¿ya? Es verdad. Y además de eso, además... Me gusta hacerme a la vista. La gente estaba preguntándose en las redes, decía, ¿qué pasó con Pamela? ¿La pusieron a...? ¿A hacer dieta? No, Pamela. Si te hemos puesto en el banquillo del castigo, de los castigados, ¿no? Nada más. Ah, bueno, más bien. Por favor. Ay, ya, gracias. Igual no te preocupes porque hicimos el sorteo. Ah, sí, es el sorteo, sí, ya sé. Es Bolívar contra Lara de Venezuela, también está el Stronger contra Plaza Colón. Bueno, así se dio el sorteo para la copa. No, 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 no. Pablita, perdóname, no. Primero que nada, quiero que sepas que se murió el de las risas, así que no te preocupes, por si acaso. Tuvo un ACV. No, no, no. ¡Qué hermoso! No ese sorteo, Pamela. Ah, ya, no. No ese sorteo, no. Ah, ya. El sorteo del intercambio de regalos por Navidad. Ah, qué bien, porque ya estaba cansada de fingir que sé de fútbol en este programa. No, no, no. No, bueno, igual vas a estar emocionada con quien te tocó. ¿Estás seguro? ¿Así? ¿Así? ¿Quién me ha tocado? ¡Papá Noel! No, qué onda, de verdad. ¿Por qué? O sea... ¿No te gusta Papá Noel? Bueno, te tocó Papá Noel, Pamelita. ¿Qué querés que te digas? No, bueno, y seguro que alguien me ha debido cambiar los papeles. No puede ser que me haya tocado el peor del padre. Es imposible porque el que cortó los papelitos fue vaco y no tiene la capacidad de, así como de ultrajar un sorteo, así que tranquila. No, no me digas eso. En serio. ¿No será que vos me has cambiado el papelito? ¿Yo? ¿Qué te lo voy a cambiar si me tocó loco locutor? Yo lo odio a ese tipo. Es más, si tuviese que regalar, le regalé un bozal para que no hable nunca más. No, no hay que hablar mucho porque luego apareces como Beetlejuice o peor, como Alejandro Delis. No, o sea... Ya, mejor no digas nada. A ver, ¿qué le puedo regalar? Pero ese señor, él es el encargado de hacer los regalos para todos. ¿Te puedo dar un consejo? Sí. Pero no quiero ser muy Paulo Coelho, pero te voy a dar un consejo. Ajá. No pienses en algo material. Pensá que le puedes regalar, no sé, otra cosa, un servicio, un servicio. ¿Qué te parece? Ya viejo, no voy a contratar tiktokers para Papá Noel. Hermano, deja de venderte así. No es, no, no. A ver, por ejemplo, una ayuda de un duende, un duende. Pues Papá Noel necesita duendes, ¿no es cierto? Un duende. Pero no conozco un duende. ¿De dónde voy a sacar un duende? Máximo conozco enanos, conozco un... Y al Héctor le ha tocado el baco, a Leo le ha tocado el locutor. Y a vos. Y a vos. A vos, les ha tocado cosas, exacto. ¿Pero qué? Ya está. Perfecto. ¿Ah, sí? ¿Qué te, quién te ha tocado? ¿Dónde está mi regalo? ¿Querés hacerle tu regalo? Sí. Producción, vamos, por favor, con el regalo de Papá Noel. Sí, mi regalo es para mí. No, 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 ese no. Adelantado, porque te tiene que servir. No, 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 ese regalo no. ¿Por qué te pones nervioso? ¿Por qué estás diciendo que sí o no, por fin? Permiso. Ahí está, ¿qué es eso? Ay, no. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Dónde está ese inútil? No, yo escucho. Necesita ayuda, que no puede decir ni quién es. ¿Qué es esta cosa? No puedo creer. O digo, ¿quién es esta señora, señorita? Esta, esta tiene nombre. Ah, sí. Estimado hombre churrasco. ¿Y por qué me dices churrasco? Porque alguna vez, de repente, fuiste churro, pero ahora sos un asco, tremendo asco. No te rías, no te rías. Bueno, ya, eh... Mi nombre, estimado, es Tía Concha de la Gracia. Ah. Conchante. Es que, que, bueno, ya, eh... ¿Qué, qué, qué hace usted aquí en nuestro programa? Nuestro, dejo. Nuestro programa. Mirá, querido. Yo inicié todo este circo que ves acá. Este es zoológico. Este es mi ganado. ¿Qué? Bueno, son mis lanudos, por inútiles. Ay, no. Y vengo acá porque, según Leo, alguien necesita de mi ayuda. Hay alguien que es acá bastante inútil, inoperante. ¿A qué, qué, a mí te estás refiriendo con eso? Ah, eh, eh, Leo. Leo. No, no, no. ¿Me van a presentar antes? Eh, yo soy... Eh, ¿quién es la señora Concha? No sé cuánto. Ella, ella es mi regalo de Navidad. ¡Un asistente! ¡Un asistente que necesitaba! ¡Claro! ¡No, en serio, no! ¡Vení, vení, cenicero de moto! ¡Vení, secadora de calvo! ¿Por qué me dices esas cosas? ¡Inútil! Vení, te estoy motivando. No, pero si me vas a llevar, empanadeame, por lo menos. No, anda empanada esta. Vamos, vení, vení. No, yo me he hecho para merecer esto. Vamos, vamos, vamos. Leo, yo te quería. Lo primero que tienes que pedir. Yo te quería, Leo. No, no. Yo te quería porquería, creo que te dije. Lo único que espero es que no tengan una noche buena estos dos. ¿Te imaginas? Papá Noel y la tía Concha. Que recuerden que lo único que hay que rellenar en esta Navidad es el pavo, ¿no? De verdad, ojalá. Ay, no, no quiero pensar en eso. Bueno, yo ya he cumplido, así que podemos comenzar el programa. Vamos, comencemos, gracias. Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Aquí, en Vivo. Empezamos de una forma típica el programa, Miriam. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tenemos que empezar de una forma diferente. Generalmente leemos cuáles son los temas que tenemos. Vemos las redes, pero en este caso tenemos a Héctor Uriarte, que se encuentra en Alpacoma. ¿Qué está pasando, Héctor? Seguíamos tu reporte también en el noticiero. Queremos que me cuentes en este momento cómo está la situación, Héctor. Leonel, buenas noches. Miriam, buenas noches, amigos de todo el país. Lo que ustedes están viendo son las botas, son los zapatos de los vecinos, porque en el lugar donde nos encontramos y el agua que ustedes pueden ver acá, no solamente es agua de la lluvia, son aguas servidas que descienden desde Ciudad Satélite, según nos han indicado los vecinos. Buenas noches, ¿qué situación más preocupante? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, hermano Héctor, y buenas noches a Bolivisión. La verdad es muy preocupante, nos sentimos muy tristes, la verdad. Tenemos familias aquí que están sufriendo, que sus casas se están derrumbando, lamentablemente por la gestión de este señor Patana, que se le ha embolsillado el dinero y no ha terminado la obra que tenía que terminar. La obra que no se ha concluido es la que vamos a conocer ahora, vecinos, por favor, vamos subiendo. Lo que ustedes están viendo ahora, Miriam, Leonel, es la parte superior. Es el lugar que ha tenido los problemas de deslizamiento y que obviamente ha cargado las consecuencias a la parte inferior. Señor, estamos a unos 30 segundos más o menos de llegar y lo que tenemos acá y lo que les estábamos explicando, Juan José subirá con calma, son aguas hervidas. El olor realmente es bastante fuerte, bastante, bastante fuerte. Y lo que nos van a mostrar ahora son estas obras que no se han concluido y que también han ocasionado tremendos derrumbes en este sitio. Acabamos de llegar. Miren, por favor, este es el lugar. ¿Qué voy a venir con el vecino? Héctor. También hay rajaduras. Sí, 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 Leonel. Cuidado, Héctor, por favor, ten cuidado donde pisa, se ve que el terreno está inestable, hay mucho barro, ten cuidado, por favor. Es bastante inestable, Leonel, no te preocupes, estamos acá con todos los vecinos que también nos están dando algunas pautas por donde debemos caminar. No sé si se puede llegar a divisar. Les pido a los vecinos que nos ayuden con sus celulares, por favor. La parte de abajo era un muro, Leonel. Sí. Y se fue prácticamente para abajo. Todo eso lo que ustedes pueden ver ahí, porque no se han concluido con estas obras, ¿verdad, vecino? Buenas noches. Buenas noches, sí, es verdad. No se ha concluido la obra de aquí que tenían proyectado hasta el final. Pero ahí lo han dejado ya todo. Los obreros ya no han venido a trabajar. Y ahí se está derrumbando, se lo está llevando prácticamente el agua. Todo. Esta agua la que baja es la que está pasando esto. Esto que está acá. Mira estas. Esto se va empujando y cada vez va cediendo. Ese es el problema. Doctor. Y claro, mira. Esto es Greda. Miriam, Miriam, dime. Y lo que tú dijiste hace unos minutos en la edición central de Noticiero al Día, de que esta zona, de esta zona se deberían encargar tres alcaldías, ¿no es cierto? Eso nos llama mucho la atención, porque estaríamos hablando de una región más, en la que nadie se hace cargo, porque evidentemente el uno le echa la culpa al otro. Exacto, Miriam. Tenemos entendido, vecinos, los de ellos nos decían, que ya hubo una reunión en la que estuvo presente La Paz, Achocalla y El Alto, pero que no se ha llegado a una conclusión. Prácticamente lo han dejado así, y que debido a esto es que están sintiendo todas las consecuencias de las lluvias, y también de lo que desciende, según dicen, de Ciudad Satélite. ¿Quedó en nada la reunión? En nada, no se ha quedado en, por decir, vamos a dar solución, nada, simplemente se ha quedado en continuación, nada más. No han dicho, tal fecha vamos a continuar, o tal día va, no ha... Muy bien, Leonel, dime. Una consulta que quiero hacer, ¿cuándo fue que detienen la obra? ¿Tiene que ver con el cambio de las alcaldías, de los gobiernos municipales? ¿Cuándo es? ¿Podemos precisarlo? Bueno, en realidad, claro que sí. ¿Desde qué momento es que ya no continúan las obras, que paralizan absolutamente todo? Hace ocho años que lo han dejado abajo. ¡Ocho años! Por eso hablaban de la gestión del alcalde de la Ciudad del Alto, del exalcalde, más bien el señor Patana, que ellos dicen, esto se comprometió el alto, ¿verdad? Se comprometió, en sí son las tres alcaldías que tienen que continuar esta situación. Es de aquí, es el alto, de ahí viene a Chocaya del Láz. Claro. Vamos a bajar por este lado, por favor, vecinos, a mostrar el otro lado, Leonel, donde están justamente... Estamos bajando con mucha calma, si nos dan unos segundos, por favor. Realmente es un sitio muy, muy complicado de... Sí, mucho cuidado, Héctor. Mira, cañerías por todo lado, no sé si están bien colocadas, Héctor, lo que tú decías, hace rato caminando sobre aguas cedidas, ¿no? ¿Se siente un olor feo, Héctor, en el lugar? Sí, bastante, 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 bastante. En ocho años. Todo esto ya es greda. Mira, mira, por favor, acá. Mira, 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 mira. La gota puede ir empujando y tranquilamente esto puede llegar a ceder. Se puede caer, puede ceder eso. Sí, puede llegar a ceder, mira. Mira, allá hay un vecino que, bueno, bastante osado el vecino ha llegado a bajar. Todo lo que ven ustedes ahí es greda. Y estos son trabajos que se han quedado prácticamente así. Y se ha convertido en un basural. Mucha gente viene a dejar la basura. Y que quede claro que esta obra está paralizada hace ocho años. Nosotros vamos a comunicarnos también, Héctor, con las distintas autoridades ediles. Entonces, esto corresponde geográficamente a la alcaldía de Achocaya, en realidad. Por más de que sea un trabajo en conjunto entre Achocaya, El Alto y La Paz, geográficamente estás en Alpacoma. Alpacoma está... Estamos moviéndolo en él porque esto está comenzando a... Está comenzando a ceder. Cuidado, Héctor. Van a disculpar las imágenes. Vamos, señores vecinos, por favor. Sí, por acá, Juan José, por favor. Como tú decías, mira, mira, aquí están estos tubos. Que los han dejado en el lugar. Y, bueno, nos hemos retirado porque es peligroso. Y vamos a venir a este lado para mostrarles un poco más el panorama tal vez un poco más amplio. Vecinos, me ayudan con sus celulares, por favor. Para iluminarlo. Claro, porque no se ve nada. Exacto. Te estamos siguiendo, Héctor. Estamos en vivo. Recordemos, 10 de la noche con 15 minutos. Héctor, no está en el set porque se ha quedado en Alpacoma por justamente esta situación que apremia. Un tubo, Héctor. Todo esto les muestro. Sí. Esta es la parte, digamos, la parte del suelo. Todo esto es lo que ha estado descendiendo. Es como, imagínense cortar una torta. Sí. Todo esto es lo que ha estado descendiendo. Estos tubos que se han quedado ahí. Y uno encuentra prácticamente de todo. Y acá es un hueco tan grande que por la humedad, y nos dicen, de la cuenca, ha continuado sediendo. ¿Era tan hondo? Cuidado, decimos. ¿Era tan hondo, señora? No era tan hondo eso, joven Héctor. Era encima. Pero con el pasar del tiempo, ha ido ahondándose más hondo, más hondo, más hondo. Y se ha vuelto bien peligroso y se ha vuelto. Entonces, por eso nos despedimos a todas las autoridades, como gobierno central, después las tres alcaldías. Necesitamos que de una vez manos a la obra. Necesitamos urgente, porque no queremos nuestros pérdidas humanas, no queremos nuestros... Muy bien. Héctor. La señora, ¿sabes qué más nos decían, Leonel? Sí, Miriam, dime. Me gustaría que nos confirmes, por favor, y esta vez para el público de aquí en vivo. Si esta zona, la de los vecinos que viven en el lugar, tienen los servicios básicos, agua, alcantarillado, instalación de cañerías. Claro que sí, Miriam. Nos decían que en la parte superior sí se cuenta con alcantarillado, con energía eléctrica, pero en la parte baja no. Si nos pueden confirmar, por favor, señor, usted nos decía un poco que en la parte superior sí se cuenta con estos servicios. Tenemos servicios básicos, la parte de arriba, ¿no? Con alcantarillado, agua, luz. Pero en la parte baja ya no, ya no cuentan, porque solamente tienen pileta pública. Entonces, eso también hace falta, ¿no? Hace falta toda esa gente, necesita. Porque la parte baja, por ejemplo, el 3 de mayo, pertenece a Chocalla. Sí, y aquí arriba pertenece al alto. Por eso, de esa manera, nosotros pedimos a todas las autoridades, a la defensa civil, que se hagan presente por aquí, porque no queremos que se caiga deslizamiento. Muy bien. Como tú puedes ver, es prácticamente como una torta, miren, que se parte y que va cayendo y va cayendo y se va deslizando. Ocho años con este problema y nadie les da una respuesta todavía a los vecinos que están en este lugar. Bien. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho. Te esperamos aquí, por favor, querido hermano. Ven, vente para acá, ten cuidado. Vemos mucha inestabilidad en el terreno. Bueno, y por supuesto que nos solidarizamos con los vecinos y vamos a darle seguimiento a este tema. Nos vamos a comunicar con las diferentes alcaldías para preguntar quién se hace cargo de esta situación. Porque constantemente los vecinos de Alpacoma tienen que sufrir distintas cosas. Sea el relleno sanitario o esta inestabilidad, obras que quedan inconclusas. Es muy difícil la situación que viven los vecinos de este lugar de La Paz. Gracias, Héctor, por tu contacto. Son las 10 de la noche con 18 minutos. Estamos, por supuesto, que en vivo y vamos a continuar. Te esperamos en el set, ¿ok, Héctor? Muy bien. Les digo, voy a llegar en aproximadamente una hora. El lugar es bastante lejos, es bastante lejos. Les decía a los vecinos, es complicado que lleguen acá, pero nos encontramos en breve. Bien, Héctor, te mandamos un abrazo. Te esperan todas las menciones que tenés que hacer. Nada, mentira. Tenemos más, Miriam. Tenemos más y esta que ha sido una noticia sumamente importante, llamativa. Ha ganado un izquierdista a las elecciones presidenciales en Chile. Gabriel Boric. El izquierdista Gabriel Boric ganó este domingo el balotaje en Chile con más de 11 puntos de ventaja ante el ultraderechista José Antonio Kast, despertando una explosión de júbilo entre sus adherentes en las calles de todo el país. Con este conduzente triunfo se convierte a sus 35 años en el presidente más joven de la historia de Chile, tras una ascendente carrera política que se inició como dirigente estudiantil en el año 2011 y luego como diputado por dos periodos a los 27 años en 2014. En su primer discurso como mandatario electo ante unos 100 mil adherentes, de acuerdo a su comando y sobre un estrado al que subió junto a sus padres, dos hermanos y su pareja, prometió avanzar en expandir los derechos sociales, pero con responsabilidad fiscal. Tenemos un número de teléfono al cual puede comunicarse, un número de WhatsApp, es el 776-77-221. Vamos a hablar ahora inmediatamente con Miriam de esta coyuntura política y enseguida también estaremos hablando de Alejandro Delius, el tema que ha causado revuelo en las redes sociales, Miriam. Exactamente. A ver, estamos con la analista política Susana Bejarano, un gusto como siempre tener a una analista política de tu naturaleza, además periodista. Susana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Miriam, qué gusto estar contigo, un saludo cordial a toda la gente que nos está mirando, un saludo cordial también a Leo. A ver, ¿qué te parece el hecho de que Gabriel Boric haya ganado las elecciones en Chile? Hay que tomar en cuenta que él es de izquierda, evidentemente, pero si nos retraemos en el tiempo, llegamos hasta 1973 con Salvador Allende, no es cierto, más o menos de la misma línea, o por lo menos de una línea cercana a la que tiene Boric. Quiero saber, ¿qué te parece después de todo este tiempo que se ha pasado en Chile, con todo lo que ha ocurrido en el 2019, la llegada de Boric al gobierno de Chile? Bueno, me parece un hecho histórico el hecho de que Boric haya llegado a Chile, no solamente para Chile, sino también para Latinoamérica. Me parece que en primera instancia lo que pasa en Chile, creo que le pone un freno a la extrema, a la ultraderecha, digamos, de la región. Creo que es otra señal, otro símbolo tremendamente importante, el triunfo de Boric, a que las sociedades en Latinoamérica están reaccionando ante esos discursos de extrema derecha que lo que pretendían era justamente quitar los derechos, sino atendía lo que el programa de CAST y luego las declaraciones de algunos de sus diputados estaban en torno, por ejemplo, a quitar derechos a las mujeres e incluso uno de sus diputados se refirió a que no entendía por qué las mujeres votábamos. Entonces, creo que estas reacciones que de pronto luego por ahí en una presidencia no se ejecutaban y toda aquella cuestión han dado, creo, lugar a... significan algo, ¿no?, que es frenar justamente estos discursos, estos proyectos políticos antiderechos, ¿no? Creo que es lo primero. Lo segundo, Gabriel Boric llega a la presidencia de Chile con el 55% de la votación y se constituye en el presidente más votado de la historia de Chile con la mayor participación política, de la mayor participación ciudadana en Chile, también en la historia pese a las dificultades que hubo para desplazarse a la votación, ¿no es cierto? Entonces, creo que también eso simboliza algo, ¿no?, significa, tiene un significado y es que la población chilena está, digamos, como ávida de una transformación, ávida de un cambio. Me parece que justamente Gabriel Boric le pone fin a ese ciclo de la herencia pinochetista que desemboca justamente, digamos, en ese neoliberalismo y ese modelo, digamos, a seguir que era el gobierno chileno, ¿no? Me parece que eso ya con los conflictos que primero se inician con los pingüinos, que es de donde salen las manifestaciones de los pingüinos, ¿no?, que tenían que ver con el tema del derecho a la educación, que es precisamente donde sale el liderazgo de Gabriel Boric. Y creo que la explosión, ya, digamos, el cenit de esas manifestaciones hacen carne en octubre del 2019, que precipitan justamente no solamente la convención constitucional, sino también la presidencia de Chile. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, qué lindo verte, qué lindo saludarte. Susana, una consulta que tiene que ver con Bolivia y nuestras relaciones bilaterales. ¿Se puede augurar un buen futuro entre Chile y Bolivia? ¿Una oportunidad nueva para negociar tratados, para negociar la famosa salida al mar? ¿Ese tema ya está zanjado después de que pasó por la corte? ¿Es una nueva oportunidad? Yo vi que el presidente Luis Arce publicaba, ponderaba la elección de Boric en Chile, lo ponía en un post de, creo que Facebook o Twitter, no me acuerdo dónde lo leí, pero bueno, lo leí. ¿Es una oportunidad para Bolivia? Bueno, yo sí creo que es una nueva oportunidad. Yo sí creo que es la inauguración de un nuevo momento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. No sé decirte, porque no tenemos una brújula de cristal, dónde se expresan estas decisiones, ¿no? Es decir, yo creo que Gabriel Boric se ha referido a la necesidad de mejorar las relaciones internacionales, se ha referido en contra de la xenofobia, ¿no? Que muchos de nuestros compatriotas la atraviesan en Chile, ¿no? Entonces creo que evidentemente estamos, digamos, ante alguien, ¿no? Que definitivamente tiene una concepción distinta del extranjero en su país y por supuesto tiene una concepción distinta de lo que significa la estructura de las relaciones internacionales con los vecinos, ¿no? Entonces eso ya es un gesto de una relación, yo creo, nueva, inaugural, qué sé yo. Pero habrá que ver qué es lo que pasa más adelante, querido Leo, porque como en todo las relaciones se construyen, ¿no? Es decir, Boric tiene que llegar a la presidencia el 11 de marzo. Nosotros tenemos que nombrar autoridades diplomáticas, que me parece que esas autoridades diplomáticas tienen que ser en consonancia con lo que representa hoy día Boric, que es la representación de una izquierda fresca con ideas frescas, un joven de 35 años, etcétera, ¿no es cierto? Y es ahí donde veremos cómo se plasman estas nuevas relaciones. No te olvides, querido Leo, que nosotros tenemos mucha población boliviana viviendo en Chile, muchos bolivianos con doble nacionalidad, muchos negocios, muchos temas de alguna manera pendientes en una agenda política. Susana. Y sí creo que Gabriel Boric puede ser una oportunidad de un diálogo distinto con Chile. Es evidente que Gabriel Boric va a tener grandes temas pendientes que subsanar, viendo especialmente lo que ha pasado en el 2019. Temas que tienen que ver con justicia social, salud, educación, en fin. Pero también va a tener que enfrentarse a las élites chilenas, ¿no es cierto? Que vamos a ver cómo van a aceptar sus primeras órdenes de mandato a partir del mes de marzo. Pero me gustaría que tú me digas lo siguiente, porque está escuchando una y otra cosa. ¿Se puede clasificar a un político chileno, izquierdista en este caso? ¿Se puede decir qué tipo de izquierdista es, Susana? ¿Cómo lo ves tú a Boric en este sentido? Bueno, yo creo que Boric ha llegado a refrescar las ideas de izquierda de la región. Creo que es una izquierda nueva la que nos propone Boric. Creo que es una persona que, por el discurso que hemos escuchado ayer, yo lo he seguido, he seguido toda su campaña, ¿no? Vemos que bebe evidentemente de las ideas del pasado, ¿no es cierto? Honra las ideas del pasado. Pero definitivamente creo que Boric tiene una perspectiva mayor a futuro, ¿no es cierto? Boric habla de un estado de estatus localizador, habla de que se compromete públicamente con el feminismo, se compromete públicamente con los niños y las niñas, se compromete con el medio ambiente, se compromete con las minorías sexuales, se compromete con los empresarios de las pines, se compromete a... utiliza una expresión, el chancho no está bien cortado, en referencia a la necesidad que tiene Chile de mejorar las condiciones de distribución. Se compromete a una relación más próxima con un reconocimiento de un estado inclusivo a los indígenas, ¿no? Entonces yo creo que estamos... que si bien hay elementos que uno podría encontrar evidentemente de los proyectos políticos de izquierda, sobre todo de izquierda en el socialismo del siglo XXI, creo que Boric inaugura un nuevo ciclo, refresca, digamos, las ideas de izquierda y creo que instala una hoja de ruta, me parece, de lo que va a ser la izquierda en Latinoamérica en los próximos años. Gracias, Susana, por haber hablado con nosotros, darnos tu opinión con relación a lo que podría ser Gabriel Boric en Chile como nuevo presidente. Que te vaya muy bien y muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Gracias por la invitación y un saludo a Leo. Muy bien, gracias. Y después de escuchar este análisis de Susana Bejarano, hablemos ahora de lo que estabas anticipando, Leo. Exacto, exacto. Pero antes, Miriam, antes de hablar de lo que estabas anticipando, tengo un paréntesis, ¿puede ser? Adelante, adelante. Cortito para contarles, bueno, la transición del colegio a la universidad es tan importante y es tan importante también sentirnos preparados, estar totalmente listos para comenzar esa nueva etapa que es vital para la vida, porque es para toda la vida justamente. Y Univalle te acompaña a través del curso de preparación para la vida universitaria que promoverá, bajo una metodología dinámica con simuladores, laboratorios virtuales, pizarras interactivas y software. También la interacción y, por supuesto, el aprendizaje. Participa de este curso de forma gratuita y obtén una beca para toda tu carrera, realizando tu reserva anticipada hasta el 31 de diciembre. Elegí bien Univalle para toda la vida. Ahora sí, Miriam. Sí, señores, y vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Copa Libertadores, vamos a hablar de lo que ha pasado con Real Potosí y del vocero oficial de Viestro, que están bien. Ya no es, ya no es. Ya no. A ver, damos la nota, por favor, ¿te parece? El cantante y líder de la banda nacional, Kirquiña, Alejandro Delius, fue presentado hoy lunes como vocero oficial del Club The Strongest. En su primer día alertó a los periodistas deportivos que cubren el quehacer, noticiero del cuadro, a Tigrado, lo siguiente. Tampoco vamos a hacer las cosas como ustedes quieren. Nosotros somos una institución seria y a partir de ahora nos vamos a organizar bien, nos vamos a ordenar bien, vamos a atender todos los requerimientos de la prensa, pero las condiciones las ponemos nosotros, no ustedes. Minutos después, Delius tuvo un intercambio de frases con un periodista y dijo. El Tigre se va modernizando con esta presentación, se va modernizando el Tigre. Puede ser que te parezca una imposición, hermano, pero creo que nosotros necesitamos que el Tigre se concentre. Siempre hay problemas cuando el Tigre tiene que decidir un campeonato y eso no es una mentira. Muchos medios de prensa siempre tratan de desestabilizar al equipo, entonces lo único que estamos haciendo es ordenarnos. En su cuenta de Facebook escribió, esto es lo más destacable, nuestro interés es que se arme un buen equipo y desde ahora seré yo quien le ponga el pecho a los rivales de las teclas. Voy a estar poco tiempo en el cargo, pero la intención es ordenar las energías para que cada uno haga su trabajo de manera impecable. Hay que armar el equipo ahora, no dentro de un mes. Así que mi apoyo al presidente de la institución es sólido y firme, nada más que agregar y si alguien tiene algún problema al respecto, que se manifieste ahora. Voy a pelearme con quien sea, que le falte el respeto a nuestros colores. Que vive el Tigre, concluyó. Así como escribió en su cuenta de Facebook asegurando que estaría poco tiempo en el cargo, efectivamente fue así. Solo duró un par de horas en el cargo para luego publicar en su cuenta de TikTok su desvinculación. Hablando bien en el complejo, me di cuenta que se me va a hacer imposible volver a decir Royal Pedo si trabajo en la institución. Y yo por nada del mundo pienso dejar de decir Royal Pedo. Yo tengo realmente un problema personal con ese equipo. No con los jugadores jamás, ni con el técnico, ¿no? Sino con la gente que administra su página. Sabemos que este es un tema que va a dar de qué hablar. Además, usted va a tener la oportunidad de poder comentar, dar su opinión. Por favor, ya saben, nuestro número de ya del 776-77-22-1. No para que usted de inmediato, por favor, pueda escribirnos y nos dé a conocer su opinión con relación a esta temática que va a tocar a continuación. Leonel Francese, con el periodista Sergio Reyes y por supuesto Pamela. Estamos con Sergio y con Pamela, vamos a hablar. Gracias Sergio por haber aceptado nuestra invitación. Encantadísimo. Si yo hubiese contado ayer que iba a pasar todo esto hoy, yo creo que la gente no hubiese creído. Una vocería que dura menos de un día. Él que hace esta declaración, yo les digo, es increíble. Renuncia a la vocería porque se da cuenta que no puede decir Royal Pedo y que tiene que decir Royal Party. Y que él no puede decir Royal Party, él tiene que decir Royal Pedo. Disculpen por decir esto en la televisión, citando textual lo que ha dicho. ¿Puedes explicar por qué? Él dice que tiene un problema personal con Royal Party y que él tiene que decirle Royal Pedo. No puede decirle Royal Party. Todo esto tiene un antecedente Miriam porque cuando pierde el título de la anterior semana de Die Strongets, a las pocas horas Royal Party en su página oficial, saca un mensaje de alguna manera haciéndose la burla de que Die Strongets lo había perdido. Sale al frente a la de Delius como hincha y responde y desde ahí comienza a llamarlo Royal Pedo. En una total falta de respeto. Lo que produjo idas y venidas de tweets y todo lo demás. Pero nadie en su vida se hubiera imaginado que la gran decisión de la dirigencia Waldinegra hubiera sido ponerlo de vocero a Alejandro Delius. Más allá de la persona, sino por este grave incidente, cuando asumes la responsabilidad de ser la voz oficial de una institución, te tienes que desenmascarar, bueno, desenmarcar de toda posición personal. Porque ya representas a un club, representas a jugadores, a cuerpo técnico, a dirigentes, a hinchas, a miles y millones de otras personas. Ya no solo eres tú. Y ahí equivocaba el paso. Delius, aquí entiendo que Alejandro ha sido muy criterioso y le ha librado de un gran problema a la dirigencia al renunciar a las horas. Las horas, creo, entiendo, ha sido coherente con su idea de no renunciar a ser como es. Porque la vocería de Díaz Strongest le pedía y le exigía que ya deje de ser Ale Delius. Y eso para él no ocurre. Es que a mí me llama la atención algo. ¿A quién se le ha ocurrido ponerlo en la vocería? Ese es el problema. O sea, si tú sabes que vas a elegir a una persona tan polémica y tan, ¿cómo decirlo elegantemente? Zafaba para sus declaraciones. Ya sabes a lo que te estás metiendo. O sea, yo creo que este es un faux pas del Strongest. Y realmente es una písima elección. Porque a horas nada más, o sea, ¿qué es esto? Realmente es hacerse la bula de la institución. En la conferencia de prensa se anunciaban cosas importantes. Se anunciaba un nuevo Tigre de Oro, que creo que va a ser una gran noticia para todos los hinchas. Pues una cosa que necesitábamos los hinchas, con ciertas cualidades. Este Tigre de Oro que está buenísimo y que nos habla de un club más internacional, ¿no? Con cosas parecidas a clubes como Boca, River, Barcelona. Algo muy bueno. Y por otro lado, de ellos que de alguna forma ha manchado un poco quizás esa buena noticia. Yo pregunto, digamos, ¿la elección de Alejandro de Luz responde quizás a la necesidad de buscar una voz firme y clara? Una voz más de mando dentro de lo que es la comunicación con los medios de prensa, quizás. ¿Ese fue el objetivo? Creo que se dejaron llevar al son de la circunstancia de lo que pasó el anterior fin de semana. Por la posición firme que asume Alejandro, lo conocemos. Lo que menos es, Alejandro, es ser diplomático. No lo es. Es frontal. Te va de frente, te lo dice de frente, sin tapujos. Está bien, la dirigencia por ahí se dejó enamorar por esta característica que tuvo. Tienen, tenían, porque ya no es tampoco parte de la institución, a Miguel Terán. Un periodista deportivo de muchos años que manejaba muy bien el tema institucional de prens en Die Strongets. Que, lastimosamente, ya hace un par de días tomó la determinación de alejarse. Y fruto de eso, buscaron por ahí la firmeza de alguien que responde, la visibilidad de alguien que maneja muy bien las redes sociales, como Ale Delius. Pero equivocaron totalmente el camino porque, entiendo yo, porque lo he ejercido, yo alguna vez he sido vocero oficial del Comité Olímpico Boliviano. Es algo que necesita alguien profesional que sabe del tema. Y Ale es un extraordinario, extraordinario artista. Pero de comunicación y de menos todavía ser diplomático, no sabe. Ahora, el Ale, y yo lo conozco hace muchos años, es un verdadero fan del Tigre. Eso es indiscutible. O sea, realmente es un fanático, es un hincha, es una persona que le puede poner corazón. Pero para estos puestos, realmente habría que ir a la cabeza de los dirigentes del Stronger. Porque realmente es, pues, una falla gigante. No, no lo digo por el Ale, sino porque hay que pensar en, justamente, lo que mencionaba Sergio. ¿Les ha hecho un favor? Diplomacia. Ahora, si querían salir en las noticias, lo lograron. Pero qué mal que sea con esto, ¿no? Y lo digo yo también como una persona que le gusta el Stronger toda su vida. Entonces, a mí me parece una falta de respeto con el equipo y hacia los hinchas. Porque tú puedes ser un gran hincha, pero no estás para este cargo. ¿Te parece si vemos las redes? Antes de ver las redes, miren, te quiero contar. Antes de arremeter, perdón, contra Royal Party. Y en este momento, ahí estaba Deleuze hablando, decía, a la prensa le vamos a responder. Ya no vamos, como que no va a mandar la prensa, sino que nosotros somos los que vamos a poner los tiempos. O sea, primero se peleó con la prensa. Dijo que tenía una enemistad con algunos medios de prensa. Y después dijo lo de Royal Pario. Bueno, ahí está Deleuze en un día que usó un revuelo. Vos bien lo decías, hoy la conferencia prensa promocionaba elementos a nivel de marketing. Fantástico. Muy importantes. Muy importantes. Y también uno aprovechaba para hablar del tema futbolístico, contrataciones, quienes vienen, quienes se van. Y la dirigencia, no entendemos por qué, ni siquiera se dio el tiempito de dos minutos de decir, bueno, aquí tienen a Deleuze nuestro nuevo vocero oficial. Fue él mismo quien se presentó ante los periodistas. Momento, yo soy la voz oficial porque a partir de hoy ejerzo la vocería. Y ahí comenzó, hubo un impase con un reconocido periodista del portal Premium, portal digital con Marco Bonilla. Y posteriormente ya con la rueda de prensa se le acercaron todos los periodistas. Y ahí es que nos dice, aquí las condiciones las va a poner el club, no ustedes. Lo que obviamente trajo malestar y alguien le dijo, nos estás imponiendo cosas nuevas. Bueno, si tú lo asumes como si te vamos a imponer, sí, porque vamos a imponer orden. También dijo, entre otras cosas, lo que menos es, es diplomático. Entonces, a partir de ahí comenzó a reescrebajarse la relación. Y entendemos que horas más tarde, alguna idea coherente de la dirigencia le dijo, mira, no puedes poner lo que expresó horas más tarde. Porque después del sorteo de la sudamericana, Ale Deleuze dio la tarea de en su cuenta personal poner, que se enfrentaban Oriente Petrolero y Royal Pedo, cito textual, no es mío. Y aquí obviamente la dirigencia tiene que saltar y decirle, momentito, tienes que tener respeto hacia los otros 15 clubes profesionales y a todos los adversarios que se nos crucen en el camino. Y ahí me dicen que Deleuze saltó y les dijo, no, no. Yo hablo como quiero, lo digo como quiero y bueno, está imposible. Está como mandar a Pancho Villa de embajador del UNESCO. Entonces, no más y menos. Así nomás es. Realmente dices, o sea, qué pena que no tengas la inteligencia emocional. Pero sigas decir qué pedo, me nomás que dijiste qué pedo. No, pero qué pena que no tengas la inteligencia emocional para decir esto, no. Y seguramente va a estar viendo la entrevista y nos va a hacer pelota. No, yo tengo muy buena onda con él. Si me permiten, voy a leer algunos comentarios que nos están escribiendo. Aguante, capitán desconocido, dice Diego Rufo. Están escribiendo justamente a nuestro chat. Es un total payaso, dice otro que no tiene nombre. A ver y sigue, Pablo Pacheco dice, este se fumaba quirquiña. Tenemos otros comentarios que están llegando por relación a esto. Santiago dice, ¿Quién es Alejandro Delius? Estoy repitiendo, son los mensajes que nuestra audiencia está haciendo llegar. Yo sí dice, el respeto ante todo. Seguimos, por favor. Tenemos otro mensaje. Pablo Pacheco nuevamente. Alejandro Bedius, otro desconocido. Bueno, ese tipo de mensajes son los que están llegando. Mira, Bambina, ¿cómo se les ocurre poner a Delius? ¿Qué horror se aplazaron? A ver, nadie le quita a Delius que sea un gran cantante, que sea un buen compositor, que sea un hincha del tigre. Nadie le puede quitar esos méritos y que sea un chico inteligente. Pero inteligencia emocional para manejarte en ciertos cargos, no todos la tenemos. Eso es innegable en este momento, porque este tipo de incidentes que se han dado a lo largo de un solo día, dicen mucho de ti. Sí, pero además dice de la inteligencia emocional de la dirigencia, que ha escogido una persona explosiva por sus declaraciones en todo momento. Claro, y lo triste es lo que ustedes han mencionado. La noticia tremenda que estaban dando del tigre, de sacar, que se dio un nuevo equipo, y todo lo demás para el próximo año, se ha diluido. Bueno, pienso que también mañana no se acuerda nadie, porque un poquito somos como cortoplacistas en memoria, no somos como Dori también. Y creo que tampoco fue de una gran relevancia, no es que ni un día ha hecho un par de declaraciones quizás desafortunadas. Tenemos una votación que hemos lanzado en las redes, la van a ver ustedes a continuación. La votación, si está de acuerdo con la elección de Alejandro Derius como vocero, bueno, el 72% no está de acuerdo en su vocería, un 28% dice que sí, ahí está, ingresa a participar aquí en Vivo Bolivisión, estamos en el Facebook, por supuesto, y también por WhatsApp, 776-77-221. Bueno, yo creo que está cerrado. Pasamos la página. Vamos a cerrar el capítulo de Alejandro Derius. Sí. Perdón, una consulta está de cerrar. ¿Tenemos lo que dijo exactamente la mañana Derius? Solamente eso último. ¿Tenemos en el momento en que arremete contra la prensa? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? El TikTok. Escuchemos el TikTok un segundito. Escuchen esto, miren. ¿Cómo están todos, queridos? Mis divinuras, mis chatuflones. ¿Cómo está la familia tigrada del mundo y los no tigrados? Aquí les habla el capitán desconocido, Ale Delius, cantante de la gran banda boliviana, Kirquiña. Y bueno, hoy día ha sido un día espectacular. En la mañana el tigre ha presentado sus nuevas tarjetas tigre de oro. Y realmente son tarjetas que le van a dar mucho al hincha, ¿no? Y además, el presidente Ronald Crespo me presentó oficialmente como el vocero oficial del tigre. Es decir, el enlace entre el equipo de fútbol y la prensa. Y bueno, la primera cosa que noté y me di cuenta es que hay mucha prensa que odia al tigre y que además recibe mucho dinero por odiar al tigre. Y tuve un impase con una persona que no sé quién es, que vino, gritó y se dio la vuelta y se escapó. Y no me dejó ni siquiera responderle. Y esa misma persona fue la que empezó a llorar por todo lado. Y un montón de páginas de los equipos rivales, de periodistas que reciben dinero de equipos rivales, para hablar mal del tigre y darle duro al tigre, muchas de esas páginas se pusieron a llorar y a quejarse. Y bueno, también sé que la gente de Royal Pedo se llamó para quejarse, porque cómo puede ser alguien que les diga Royal Pedo sea vocero de una institución tan seria como el tigre. Ahora el The Strongest, el The Strongest es una institución seria, claro. Ahora les conviene decirlo. Y bueno, entonces, hablando bien en el complejo, me di cuenta que se me va a hacer imposible volver a decir Royal Pedo si trabajo en la institución y yo por nada del mundo pienso dejar de decir Royal Pedo. Yo tengo realmente un problema personal con ese equipo, no con los jugadores jamás, ni con el técnico. Si no con la gente que administra su página. Entonces, prohibirme decir Royal Pedo para mí es algo que no va conmigo. Entonces, he decidido que voy a seguir siendo aún más un defensor del tigre, de las cosas buenas para el tigre, y voy a defender al tigre de todos los faltones, ¿no? Pero por unos cuantos billetes tampoco voy a aceptar que me impidan ser Alejandro Delius. Entonces, Ronald Crespo va a seguir nomás con su sistema anterior, con la gente con la que trabaja con él. Yo voy a seguir apoyándolo a él, por supuesto, y apoyando al tigre, por supuesto. Pero desde mi lugar como hincha. No pienso ser el vocero de la hinchada, porque yo no represento a la hinchada, solo represento a Alejandro Delius. Y bueno, espero que me entienda. Yo sé que mucha gente se ha ilusionado con que esté en el tigre. Pero bueno, soy tigre hasta la muerte. Así que nos vemos pronto en cualquier actividad. Chao. ...de Alejandro Delius. ¿Qué te parece esto que dice de que hay periodistas que están pagados para hablar? Opinión personal definitivamente que tiene Alejandro en sus formas de expresarse, de decir... Tendrá que probarlo, tendrá que tener pruebas como para decirle en la cara también a los periodistas que hace alusión... ...que son supuestos periodistas y que son pagados por emitir ciertos criterios en contra de The Strongest. Entiendo que la mayoría ejerce una profesión buscando un equilibrio. Esa es una norma del periodismo no solo deportivo, general. Y el que se mete a esta profesión tiene que seguir esas reglas. Hace pocas semanas lo hemos tenido aquí. Vino con su mamá. Estoy hablando de este joven que el Sóstomo Adubir y Copa, 32 años... ...quien nos ha contado el terrible accidente que sufrió hace un año atrás en Oruro... ...quando estaba haciendo un trabajo en metal mecánica. Recibió una terrible descarga eléctrica que comprometieron parte del brazo derecho y también de la pierna. Le tuvieron que amputar parte del brazo derecho, parte de la pierna izquierda. Y él vino a contarnos cómo se sentía su estado de ánimo y de la necesidad que tenía de contar con este miembro. Que es importante la mano para todos. Escuchemos un poquito más de su historia y enseguida les cuento algo más. Me siento frustrado con mi propia vida, ¿no? Por veces no quiero vivir. Por veces deseas quitarte la vida, ¿no? Al saber que estás en este estado. Nuestro equipo llegó hasta la zona Jardín, próximos a llegar al municipio de Biache. Ahí en la casa nos esperaba la mamá del joven que sufrió un accidente que le cambió la vida. Estas fotografías solo quedarán en el recuerdo. Y con ellas sueños frustrados que Crisóstomo no podrá cumplir debido a un accidente... ...cuando realizaba un trabajo encargado en la ciudad de Oruro para realizar un tinglado. Jamás imaginaría que este trabajo en algo que le apasionaba sería la causa de perder sus extremidades. Me siento frustrado con mi propia vida, ¿no? Por veces no quiero vivir. Sé que por veces deseas quitarte la vida, ¿no? Al saber que estás en este estado. Crisóstomo tiene cuatro hermanos. Él fue quien apoyaba económicamente a la manutención de sus padres, quienes son de la tercera edad. El rostro de la mamá delata el dolor que siente al observar a su hijo postrado en cama. Llorando y hace un año que estoy llorando, ¿sí? Cada que recuerdo a mí, por tu leque. Para el llamado que hicimos para que personas, esas que nunca nos dejan solos en nuestras campañas... ...o empresas dedicadas a la elaboración de prótesis puedan sumarse. Creotec fue una que rápidamente respondió a este llamado. Y cuente con nosotros, Creotec le va a proporcionar la prótesis de su bracito con todo gusto. La tecnología y el personal de esta empresa extremaron esfuerzos en el diseño de la prótesis... ...y otra que pueda ayudar a la mano izquierda que tenía complicaciones para su movimiento. Esta nueva etapa en la vida de Crisóstomo podrá facilitar primero... ...con el propósito de una mejor condición en sus actividades y pueda salir adelante. Nuevamente, gracias a ustedes podemos hacer realidad el cambio de vida de este joven. Muchas gracias por su noble corazón. Está aquí con nosotros Crisóstomo, ¿cómo estás? Aquella vez casi nos haces llorar porque me decías que te aburría todo, que la vida te estaba aburriendo. ¿Cómo te encuentras hoy, Crisóstomo? Yo, la verdad, muy bien. Permítame. Ahí está con micrófono. Sí. Bien, aquí agradecido con la gente que me ha ayudado. Con mis hermanos, cuñados, a todos. Les mando saludos. Y, bueno, por aquí ya un poco recuperado, ¿no? Sí. Sí. Con mejor ánimo. Sí, mejor ánimo. No ha venido acompañado con la mamá en esta oportunidad, pero sí por su hermanito, lo estamos viendo allá afuera. Y está con nosotros nuestro ángel, el ingeniero Antonio Riveros, la cabeza, el presidente, el CEO de Creotec. Bienvenido, gracias, porque usted aquella vez se había comprometido a darle un tremendo regalo al Crisóstomo. Bueno, muchas gracias, Miriam. Arriba el micrófono. Muchas gracias, Miriam. Un saludo a toda la televediencia y, pues, lo prometido es deuda. Y aquí estamos con la prótesis. Me voy a dar la vuelta, perdóname. Sí, señorita, vamos a hacer entrega. Aquí está la prótesis de Creotec. Ahí está. ¡Oh, qué tremenda! Sí, lo vamos a sacar nomás de su cajita. Aquí está una prótesis. Ahorita voy a explicar. Bueno, le vamos a poner una prótesis impresa con tecnología de vanguardia en un material biodegradable que es el PLA. Y no solamente ha sido personalizado a su tamaño, sino... Vamos a hacer una demostración. Voy a poner la cajita aquí abajo. Perfecto, permítame. Sí. Muy bien. Primero le vamos a poner lo que es una especie... Me voy a abrir al medio. Ahora sí. Él tiene una amputación transradial. Quiere decir que le han hecho la amputación en el radio, ¿no? En el cubito radial. Exacto. Entonces, primero ponemos esto que es como una especie de mediecita, para que no le moleste y no llegue a transpirar. Lo mismo que un zapato. Perfecto. Una prótesis es como un zapatito que no tiene que doler. No tiene que raspar, no tiene que sacar ampollas, nada. Al principio puede que le moleste un poquito, como cualquier zapato nuevo, hasta que se acostumbre. Aquí tenemos una cinta que lo que va a hacer es adherir, ¿no? ¿Cómo te sientes hasta ahí? ¿Duele? ¿Aprieta? No. Favorablemente tiene codo. Con la acción mecánica del codo, él puede abrir y cerrar el brazo. Ahí va que no solo es abrir y cerrar, que nosotros no solamente personalizamos para su muñoncito. Si no, también para su necesidad. Él dice, por la otra manito también que tiene dificultad, que se le dificulta sacar dinero o manipular para pagar el pasaje. Entonces, aquí le hemos puesto dos imanes. Y él ya va a poder, tal vez, pagar el pasaje. A ver si Cristóbal nos ayuda. Si tiene unas monedas. ¿Tienes monedas ahí? Sí, tengo unas monedas. Oh, mira. Y ya está. Esta ya es una gran ventaja. Eso ha sido una adaptación que hemos hecho con unos imanes. Y él va a poder hacer eso, o recibir su cambio y volverlo a poner. Ah, muy bien. Perfecto. Ahora, el gran ejemplo que vamos a ver acá, de cómo funciona esta mano, es justamente el ejemplo de agua. La idea es que él pueda ser independiente. Incluso le voy a invitar a que Crisóstomo se dé modos y pueda servirse él mismo. Tiene que destapar incluso. Sí, sí. Tiene que, tenemos que darle funcionalidad. Él, lastimosamente, está... Y no tengas miedo, aunque se caiga la botella, no importa, Crisóstomo. La primera... La otra mano también ha sufrido... ...por la siguiente es la vencida, ¿no? Un accidente, exacto. Exacto. A ver. En este momento, por el movimiento del codo, está apretando la mano. ¡Qué maravilla! Eso le da independencia, que es lo que queremos, ¿no? Nosotros, más que algo que se vea bonito, es algo que le sirva, que le sea útil. Totalmente. Las personas con discapacidad y con amputación... Miren esto, miren esto, por favor. Esta, esta es... Este es el gran regalo de Creotec, que se ha unido a nuestra campaña para ayudar al Crisóstomo. ¡Qué maravilla, Dios! ¡Qué emocionante! ¿Cómo te sientes? ¡Qué maravilla! ¿Sí? Sí. Mira, este es un gran avance, realmente, para ti. Como dice el ingeniero Oliveros, para que te puedas independizar. Perdón que me meta, Miriam. Ve, voy a agradecerle. Gracias. Eso. Gracias. A nombre de toda la gente del programa de aquí en vivo, de Bolivisión, te queremos agradecer. Muchas veces nos ayudó. Tú ya lo conocías. Muchas veces nos dio una mano y lo estoy haciendo a propósito. Creo que todo el país lo conocía. Porque todo el país lo conoce, te conoce y te agradecemos mucho por ese corazón gigante que tenés. Ojalá que tu empresa crezca, hermano, que valga millones de dólares porque te lo mereces. De verdad. Y gracias por eso que estás haciendo por Crisóstomo y por lo que haces por toda la gente. Te agradecemos un montón. Gracias a ustedes, es nuestro trabajo, ¿no? Si nosotros no ayudamos, no comemos. Es lo bueno de los emprendedores con propósito. Exactamente. Y quiero dar una muestra más. A ver. Un vaso puede ser livianito, algo tal vez más pesado. Sí. Eso es un spray. Perfecto. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo lo sientes? Hasta un kilo él puede levantar. Y miren, con esa rigidez. ¿Hasta un kilo él puede levantar? Sí. Un montón. A ver, intenta levantar con la otra mano, Crisóstomo. No, no puede. Él no puede. No puede. Con nuestro equipo de ingeniería, y aquí es una sorpresa, una yapita que hemos traído. Hemos hecho una órtesis, porque él ha venido a hacer medidas con nosotros, ¿no? Una órtesis. Una órtesis es un dispositivo médico que te permite recuperar funcionalidad en tu extremidad. Eso para la mano izquierda. Sí, sí. Él ha perdido el flexor corto del pulgar, ¿no? Por eso no lo puede abrir. No tiene esa función. No tiene esa función de hacer lo que el pulgar sabe hacer, que es ser el opuesto, ¿no? Para agarrar. Con esta órtesis, él recupera esa función de que el pulgar tenga esa funcionalidad. Ahora, vamos a intentar. A ver, vamos a intentar. Sin presiones, ¿eh? Encima de la venda, ¿no? Exacto. Aquí estamos haciendo al revés. Entonces, esta órtesis, que es como las férulas y demás, le permite hacer eso. A ver. Entonces, es devolverle funcionalidad independencia. Y ahora, ya puede servirse, tal vez ya puede pagar el pasaje, abrir una puerta. Es mucha independencia. Una pregunta. El problema que tiene en la otra, en la otra manito. Esa atrofia muscular. Esa atrofia muscular que tiene. ¿Con fisioterapia se puede llegar a trabajar? Está haciendo fisioterapia. Está haciendo. Y va mejorándola con la fisioterapia. Sí. Va mejorándola. Y también está haciendo cirugía. Por eso es lo que está vendiendo. Eso, hay que ver justamente el tema de la cirugía. Pero la cirugía con la fisioterapia tiene que ir de la mano. Sí. Durablemente. Eso es lo que nosotros queremos. Tenemos fisioterapeutas que son amigos nuestros, médicos, biomédicos. O sea, tenemos todo un equipo para que se den estas soluciones. Nuestra misión es que aumente su calidad de vida con independencia. Y como decir, mucho que agradecer. No hay porque es nuestro día a día. Es nuestro trabajo. Claro que sí. Y que Dios le bendiga. Y así, Crisóstomo, felicidades. Felicidades. A partir de hoy eres otra persona. Sí. ¿Sabes? Me siento muy alegre. Eso. Me siento muy contento. Gracias, Antonio. A la empresa Creotex. Puedes darle la mano. Claro. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y sabes qué? Muchas gracias. El otro día que le hacíamos la entrevista a Crisóstomo, estaba con el ánimo súper abajo. ¿Te acordás? Depresivo, sí. Estaba súper depresivo. Y ahora yo noto, ¿no? No es que sus problemas hayan ido, no sé si es tan ingenuo, pero se nota al tiro que tiene la energía en otro lado. ¿Te das cuenta, no? Totalmente. Y me pone tan contento verte bien, viejo. Ojalá sea el comienzo de tu nueva vida. Exacto. Ojalá. Exacto. Muchas gracias también. Y ya sabes. Por la ayuda, por el canal. Muchas gracias por la ayuda. Aquí en vivo cumple. Muchas gracias por abrirme las puertas. Hemos cumplido contigo, Crisóstomo. Y a seguir soñando. Gracias. ¿Sabes? Tenemos que seguir soñando. Aprovecho la historia de Crisóstomo. Cada 30 segundos en el mundo se está haciendo una amputación. Dios. Entonces, yo quiero lanzar el 775-40-218. Sí. Creotec. Estamos en redes sociales. En Instagram. Creotec Bolivia. ¿7-7? 7-7-5-40-2-18. Y Creotec en Facebook. Instagram. Creotec también. ¿Bien? Porque queremos que más personas se beneficien. Por favor, son prótesis de bajo costo. Y si no pueden pagar, como en este caso, nosotros financiamos la prótesis. 7-7-5-40-218. Lo repito. 7-7-5-40-218. 7-7-5-40-218. Es el número de Creotec. Gracias. Ya menos estamos para ustedes. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Qué les gusta. Qué les denotó. Pamela. Gracias. Algo muy bueno, muy buenas noticias son las que tengo aquí en el set con el doctor que me acompaña hoy, Sergio Cortés. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Creo, Leonel. Buenas noches. Un placer para mí estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Quiero que me regales una sonrisa. Me voy a sentar acá. Nos va a contar acerca de una campaña que tiene. Yo le quiero contar una experiencia personal. Mira, yo me retocó un poquito la sonrisa. A mí me cambió la vida. No, así es. Son esas cosas que te haces que te cambian la vida. Te ayudan un montón en la autoestima, el poder sonreír, abrir la boca, mostrar tu sonrisa. Hasta te vas a estar más feliz. Así lo vivo yo, doctor. Correcto, así es. Totalmente de acuerdo, querido Leonel. Primero que nada, cuando uno pierde una pieza o se compromete la salud dental, lamentablemente ya no es la misma. Totalmente de acuerdo. Entonces empiezas a retener alimentos, empiezas a tener problemas en la masticación, estéticos. Uno no se siente confiado al poder sonreír. Lamentablemente hay muchos problemas que contraen la pérdida de una pieza dentaria. Entonces es importante pasar la información. Muchos de nuestros pacientes nos indican, doctor, ¿y cómo me coloco un implante? ¿Qué debo realizar? Es muy doloroso. Voy a solucionar con un implante, con dos implantes. ¿Cómo puedo realizar? La principal indicación para todos los pacientes, la teleaudiencia que sigue el programa diseñido, Leonel, es si tienen algún problema, si han perdido alguna pieza, inmediatamente acudir a la consulta. Eso. Ya que es más sencillo poder resolver cuando el paciente todavía está en procesos patológicos que están iniciando. Cuando aquello es avanzado, estamos. Bolas es una consulta en la clínica holding y a partir de ahí se hace, me imagino, después de esta evaluación, un diagnóstico, después del diagnóstico, un plan de acción justamente para poderle regalar a esa persona una sonrisa. Así es, justamente llegamos a hacer un diagnóstico especializado en todo lo que es las especialidades con la clínica, lo conducimos al paciente para que se empiece a rehabilitar aquellas piezas que están comprometidas, para que no las pierda, y seguramente aquellas piezas que se han perdido empezamos y realizamos el tratamiento pertinente con los estudios complementarios, la tomografía, y lo conducimos al paciente para que luzca una sonrisa que merece, ¿no? Qué bueno, qué bueno, me encanta. Bueno, yo quiero saber, la pregunta, voy a hacer una pregunta, no la pauté esta pregunta, así que espero no estarme metiendo en camisa once varas. ¿Hay alguna promoción especial por fechas navideñas, por las fiestas? Así es, querido Leonel. Vamos, menos mal que no me equivoqué. Así es, querido Leonel. Estamos haciendo una campaña antes de que se complique la salud dental, porque muchos pacientes a veces pierden las piezas dentarias, empiezan a utilizar prótesis totales, y cuando ya hay pacientes que dicen, doctor, no puedo sonreír porque tengo que sujetar la prótesis porque se me va para allá. Antes de llegar a complicar la parte ósea, la característica de la clínica, tenemos manejos especializados en lo que es histología de tejidos dentales, y lógicamente en todas las especialidades lo que es odontología. Más vale prevenir que curar, entonces, gracias doctor Cortés por haber estado con nosotros, doctor Sergio Cortés, gerente de la clínica dental, holding, estuvo esta noche con nosotros. Gracias doctor. Muchísimas gracias Leonel, y feliz navidad para toda la población. Eso, feliz navidad. Y sonríe. Es, y sonríe a la guía, sonríe con la guía, holding. Muy bien. Pamela, estás muy bien acompañada. Así es, mi querido Leo, estoy con los chicos de Roca Solida. Exacto, estoy con estos capísimos que ya tienen 27 años de trayectoria. Querida Miguel, la bienvenida, por favor, contanos cuáles son las novedades de Roca Solida. Muy agradecida al canal, gracias por tomarnos en cuenta. Estamos este fin de año 31, aquí en la Comercio y Genario San Ginés, vamos a preinaugurar un boliche que se llama La Noche. Ah, qué buen nombre, la Genario San Ginés, ya saben dónde pueden ir a bailar con Roca Solida. ¿Qué canciones son las nuevas? Vamos a estrenar hoy una. La Noche Esta es una entrevista muy importante, yo le quiero pedir a Miriam Claros que venga conmigo también a esta entrevista, porque vamos a hablar de una feria navideña, pero no me muestres todavía. No, no, no me haga spoiler, no me haga spoiler. Pero resulta que trabaja alguien en esta feria también navideña, que yo conozco... ...incluso al canal, ¿cómo estás? Ah, vos tenés micrófono, mirá, tenés micrófono, Luisa. ¿Cómo estás? Bien, la fe. Mirá, la feria navideña está hermosa, impresionante. Sí, así es, Leonel, primeramente quiero agradecer al programa por darnos esta cobertura para venir a exponer todo lo que vendemos en la feria de Navidad, en San Miguel, en la feria de la calle 21. Ah, de la iglesia, plena iglesia de la 21. Sí, les invitamos a todas las personas que vengan, que se acerquen a comprarnos, porque tenemos de todo. De todo hay, ¿no? Surtido de todo, tenemos ropa de niños. Mirá, qué bárbaro. Tenemos pesebres, tenemos velitas, juguetes. Qué bueno. De todo tenemos. Vamos a hablar acá, a ver, vamos a hablar con la secretaria. Se me fue para, me fue, pero se me fue para la otra esquina. Secretaria, no se preocupe, yo me voy a sacar acá un poquito para hablar con la secretaria. ¿Cómo le va, secretaria? Bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches. De todo hay, mirá, estamos viendo velitas, las típicas velitas navideñas que no pueden faltar también, ¿no? Para un buen augurio navideño, el pesebre, yo que no tengo pesebre, acá tengo la oportunidad de comprarme uno hermoso. Sí, tenemos todo completo para la noche buena, tenemos papel de regalo, tarjetas para las tradicionales tarjetas, las velas, juguetes, ropa, todo para el ama de casa también. Buenísimo, todo para el ama de casa. ¿Usted qué vende, señorita? Buenas noches, yo vendo velas. Velas, muy bien. Sí, yo invito a la clientela que vengan a la Feria de San Miguel, estamos en la calle 21, en la iglesia. Sí, me enamoré de esta vela, chato, mostrame esta vela, por favor, mirá lo que es esta vela. No puedo creer, mirá, hermosa, espectacular, para ir cerrando la entrevista rápidamente. ¿Qué vende usted, señora? Buenas noches. ¿Cómo le va, buena noche? ¿Qué vende? Yo vendo nacimientos, ropa de niños y también velas. Y también velas, bueno, y con esto cerramos la entrevista y yo me voy a colocar, porque me han traído uno de estos gorritos, usted vende los gorritos, ¿verdad? Claro que sí, muy buenas noches, invita a toda la clientela aquí de la zona sur, que pase por la plaza de San Miguel a comprar estos nacimientos, ropas, gorros. Todo, yo me voy a poner para cerrar la entrevista, me voy a poner el gorro, atentos. Tenemos todo y a buen precio. A buen precio, dicen, a ver, a ver, a ver. Pamela, agárrate, por favor, vení, pero me voy a poner esto un segundito. A ver cómo me queda, y con esto cerramos inmediatamente. ¿Cómo me queda, Jessy? Y entonces el vaco. Y a nosotros, el vaco. Está bueno, ¿no? Muy bien. Ya saben, entonces, si quieren conocer a Doña Luisa, está en la feria navideña, en la 21, en la iglesia, no pueden perderse, la mejor feria navideña de todo Bolivia, ¿por qué no? Está en la 21. Gracias, chicas, por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Te veo que de alguna manera tenemos que grabar 10 TikTok, Luisa. Ay, gracias. Muy bien, fantástico. Explotación, explotación. Vamos a cambiar y a ver si podemos hacer posible que esta Navidad sea diferente para una familia. Vamos a usar un nombre convencional para la mamá, Laura, que no le está pasando bien, pero quienes están con menos, menos tranquilidad son sus hijos. Para ellos, necesitamos que usted y nosotros hagamos posible una cosa maravillosa. La verdad ha sido muy difícil, pero yo no me quiero rendir como mamá. Yo quiero sacarles adelante. Esta mujer de nombre Blanca Rojas Morales vivió un verdadero calvario al lado de quien fue su pareja, el hombre que con engaños y promesas de mejorar sus condiciones económicas, la convenció para llevarla a los yungas. Yo por la pandemia decido irme con él porque tengo tres hijitos, mi hija mayor que sufre de ataques, tengo otro hijo que tiene asma y una pequeñita que está mal del corazón. Por miedo, aparte él dice que va a cambiar, que ya no va a ser, que ya no va a tomar, que él va a cambiar, va a trabajar. Yo le creo la verdad y me voy a los yungas a trabajar. Llegando allá, él dice, ¿ahora quién te vas a quejar? Aquí ya no hay nadie. Blanca tuvo que aguantar no solo los golpes y el maltrato físico, sino también que este sujeto intentara agredir a sus hijos. Ellos veían, porque yo, él sí, algunos les quería pegar y yo siempre me oponía. Yo le decía, primero me pegas a mí antes de ellos. Sus cinco hijos, cuatro niñas y un varón de 16 años, 12, 9, 6 y 3, fueron testigos de cómo su madre era golpeada, a tal punto de que una de ellas, cansada de las agresiones a su madre, salió a defensa de ella. Ellos veían todas esas agresiones. Es cuando yo digo, ya basta, el 22 de julio de este año, yo me escapo de allá. Se empieza a bloquear mi hija mayor en mi defensa, agarra un cuchillo, le dice que me suelte, que ella ya no iba a permitir que me vuelva a golpear. Lamentablemente era imposible vivir así. Y lo peor es que mis hermanos presenciaban esos, esas discusiones que mis papás tenían. Sí, lamentablemente tuve que llegar a esas instancias, porque era, no podía, mi papá le estaba golpeando y yo no sabía qué hacer. Y vi el cuchillo en la mesa, tampoco era mi intención herirlo, pero sí, para tratar por lo menos que suelte a mi mamá, porque no la soltaba. La mujer harta de esta condición decide escapar y hospedarse en un albergue y comenzar vendiendo linaza, hasta que un antisocial, lastimosamente, le robara todo. El día martes yo me había comprado cajas de chocolate, ponchillos, y entonces estaba con todo eso y era tarde, y estaba solita. Decidió tomar un taxi en la Plaza Guino, y le pido que me lleve hasta la Validiana. En el transcurso que me está llevando el taxista, a la altura del semáforo, saca un arma de fuego y me dice que me baje del taxi. ¿Qué más necesita mamá? Necesitamos ropitas, zapatitos. Zapatos. Frazadas, porque estamos con unas frazaditas muy delgadas que nos han regalado, y vivimos en el alto y no tenemos frazadas. Y el frío, tremendo, ¿no? Necesitamos de todo, ollitas, cucharas, de todo lo que me puedan donar, porque estoy empezando de cero. Pero vas a ver, va a haber una sorpresa tremenda, ¿no es cierto? Vamos a hacer posible que esto se haga realidad, y que la mamá tenga un buen capital de arranque, que pueda seguir adelante para tranquilidad de ella y de sus hijos. Exacto, muchas gracias a nuestros amigos de Dumbo. Perdón, te iba a pasar el micrófono, me iba a hacer improvisto. Bueno, son las 23 horas con 45 minutos. La más chiquita se quedó fuera, porque ella me dijo desde que entró que ama el panetón. Sí. Entonces, es para ella, para la chiquitita. Por favor, eso. No, para todos, para que puedan compartir. Con el panetón, y que San Gabriel también. ¡Bravo! Gracias, gracias por haber venido. Gracias por hacer realidad, por lo menos van a tener mañana un rico desayuno, ¿no es cierto? Van a tener un rico desayuno, así es que gracias mamá. Pero estamos pendientes, ¿sí? Y seguiremos en campaña, justamente por Laura y sus pequeños. Tenemos consejos hoy. Bueno, muy bien, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, que sea un buen... ¿Un buen qué? Una buena semana, una buena semana. Tenemos Navidad a fin de semana. Y gracias, como siempre, a Mega Fashion Manía, que está con sus Fashion Cards, por esta Navidad, para que usted pueda regalarle. Tome a la suegra, a la hermana, a la cuñada, a Melita, tu Fashion Cards. ¡Ay, qué lindo! Espero que... Yo quiero agradecer a Capelli Hair Fashion Artists, que están en Irpavi, sobre la calle 5 y 6, sobre la banda Ocandia. Y también pueden ir comprando sus gift cards, porque es un excelente regalo. Tú regalas un servicio y listo. ¡Estás hecho para el año! Quiero también agradecer a Marcelo Ruiz y a Nifar Rodríguez Spal, que se encargan de mi arreglo personal. Sí hay un espacio especial para los amantes de la barba. Por mi ropa, mil disculpas hoy. Realmente está así como que complicado. Sigo con tenis, chicos, porque mis zapatos igual se han manchado. Así es una jornada bastante complicada. Bueno, y un saludo a la gente de Remotexpo, que me dijo, si no mandas saludos, no nos hablás nunca más. Eso. Así que, un beso para mis amigas de Remotexpo. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chis!